Cuando algunos también se dedican con posiciones desinformadas, en algunos casos ignorantes, a mentirle a los ciudadanos. Tenemos una polémica en los últimos 15 días absolutamente inaceptable para la ciudadanía de este país. En este país nadie se está planteando el cambio de cómo los hombres y mujeres de este país llegan a ser jueces o juezas. Tenemos el sistema más riguroso de Europa, es por mérito y capacidad, como dice la Constitución, mediante oposición y formación rigurosísima. Nadie ha tocado eso, nadie lo va a tocar, porque somos un partido que cree profundamente en la justicia, porque es un elemento constitutivo de la propia democracia. Y hay quienes se dedican a desinformar, a inquietar a la sociedad española y lo peor, a utilizar un elemento de la política nacional para confundir en Europa, incluso para decir que están en riesgo lo que ahora tanto necesitamos y, como decía Emiliano, un gran esfuerzo y un gran giro histórico de comportamiento de la Unión Europea en esta crisis, que es una crisis por la pandemia, por un virus, por una enfermedad que causa muertes, pero que también ha traído, y ya lo vemos cada día, crisis sociales y económicas importantes. No hay derecho, no hay derecho, no hay derecho que el principal partido de la oposición le haga esto a España, no hay derecho que el desprestigio de este país que no se merece se lo provoque un partido que no acepta los resultados de las urnas y que no los acepta ni siquiera para renovar un órgano constitucional que no nombra cómo se accede a la carrera judicial, que es el órgano de gobierno de ese poder del Estado. No hay derecho que utilice un elemento de esta naturaleza cuando se ha convertido en una minoría de bloqueo. ¿Quién le ha dado al Partido Popular un derecho de bloqueo que no existe para que este órgano no esté constituido con arreglo a los criterios de la Constitución? Este es el partido que va a defender el pacto constitucional, este es el partido que está desmontando el pacto constitucional.